A Chile, si no le haces caso a mi canal, chingas a tu madre, él tiene bonitos sentimientos, te pagas de verga, te pagas de verga Regresando ahorita me fui a comprar unos tacos de 10 pesos que es muy extraño de encontrar aquí, a donde yo vivo Y aquí son unos tacos bien pequeños, digo, bueno son 10 pesos que más estaba esperando, pero ya me comí 3, me los traía la verga Simplemente compas de adobado, pero no está roja, compa la carne, mira como no está la carne, está bien, bien despechugada la verde No es roja, la verdad, la verdad no es adobada, compa De los 10 pesos viene su cebollita, viene sus, ah, sus rebanos, sus rebanadas, la verdad es esto A mi me estás aquí que, quien sabe wey de que es, quien sabe que pasa Se ve como a un mayonesa wey, pero mira, watcha, son 10 pesos, no me puedo hacer de pedo wey Porque estoy aquí en el norte, 10 pesos de tacos no